Hola amigos, soy Noa E. Guti y esta es otra video reacción El día de hoy les traigo una video reacción más a una chica que nos gusta muchísimo Para los que no saben y para los que saben, Diana Kuninova La canción que tengo me la recomendó uno de los chicos en los comentarios de ahí abajo Este chico se llama Erlan Tugmursin Muchas gracias, como te lo prometí Vamos a escuchar a esta chica La canción que él me envió se llama It's a Men's Men's World Vamos a ver qué nos parece Dice que está buena Wow, qué linda Es una niña muy, muy bonita Tiene un potencial de tocar bueno Blue La canción que él me envió ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! ¡Sumamente impresionante! Esta chica... Ah, perdón, se me vino una anuncia. Ah, sumamente impresionante esta chica. De verdad de que... Su técnica vocal así del bostezo... ¡Oh! ¡This is a bad! ¡Oh! ¡No! ¡Está bárbara! Y me gusta mucho Su... Su forma de interpretación En el escenario escenográficamente ella Me gusta mucho que en ese programa Las luces que le ponen Cómo juegan con las luces y así Y... La interacción de ella con el público Espectacular, espectacular. Ella... Hizo que todo el mundo hasta se riera Y jajaja... Así, jajaja... Bien burló las palas... Ah... Impresionante... Y cuando se... Uff... No... De verdad... Chico... Erlan... Thank you... Muchas gracias, de verdad... Ah... Me gusta mucho cuando ustedes me mandan así... Eh... Videos... Y que me los recomiendan mucho porque... Ah... Son... Muy buenos videos en los que estos chicos aparecen y... Y forman... ¡Wow! Algo impresionante... Algo que te mueve... La canción sonaba como si fuera entre blues... Así como con blues y jazz... Todo... Y como... Ah... Ya ven como... Como cantan... Eh... Los negros... Así que tienen esa voz... Ese potencial... De verdad que... Eh... He visto muy pocas... Eh... Cantantes... Que... Que... Que tengan ese tipo de voz así... Y esa facilidad para hacer este sonidito... Como... Tener ese estilo así como... ¿Cómo? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Ja... Así... Y... Y representarlo... Me gusta muchísimo... Eh... Ella se mira impresionantemente linda... Es una niña muy 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 linda... Muy hermosa... Ah... Sumamente agradable... Y su forma de... De interactuar con el público... De moverse en el escenario... La gesticulación que ella tiene... Escenográficamente ella... Es una bomba... Es una bomba... Me gustaría verla en un concierto así ya... Masivo... Guau... Me imagino que la gente se va a quedar... O sea... Perplejos al verla ahí... Ella... Y su forma de interpretación... Y cómo juega con el escenario... Con el micrófono... Con las personas... Impresionante... De verdad que... Muchísimas gracias chicos... Ya saben... Siempre trato de... De complacerlos... El día de hoy voy a tratar de... De hacer... Por decirles así... Una ola de videos... Para poder complacerlos... En los videos que... Que pues... Me han estado mandando... Ya ven que... A veces me retrasa un poco... Pero bueno... Pequeños detalles... Tratamos de coger... Todo el tiempo que se pueda... Chicos... De verdad... Quiero mandarle saludos a... Aquí los tengo... A Rosa Díaz... A Erlan... Que me mandó este maravilloso video... De esta chica... Quiero mandarle saludos a... Nathalie... Sabella... Nathalie Sabella... A... Hans... De... Ruitier... A... Fotinilla Popova... Ella... Me ha escrito en muchos... Muchos... Muchos otros videos... De verdad... Muchísimas gracias... Y Rosa también... Besitos... Te quiero muchísimo... Porque tú siempre estás ahí... Pendiente de mí... A... A... A Laura S... A Tanya Korsin... Eh... Quiero mandarles... Muchos saludos... A los chicos de Brasil... A los chicos de Costa Rica... De Chile... De Alemania... Que los otros días... Me escribieron de Alemania... De verdad... Un amor para ustedes... Eh... Saludos para... Los de España... Francia... Italia... Ya saben que estoy... Sumamente pendiente de todos ustedes... Para estos chicos maravillosos de Kazajastán... Un beso más grande... Y un abrazo... A distancia... Pero un abrazo... Ah... Los quiero muchísimo... Muchas gracias... Por siempre estar pendiente de mí... Ah... Como les estaba diciendo... De verdad... Diana Kondinova... Para la edad que esta niña tiene... Es... Impresionante... Lo que ella sabe hacer vocalmente... Eh... Realmente yo... En lo personal... No había escuchado una persona... Que hiciera un... Grave... Tan... Oh... Tan abajo... Tan así... Oh... O sea... Tan que si... De verdad... Por momentos... Dependiendo del tipo de... De canción... Que ella interprete... Eh... Por... Otro de los videos que tengo... Eh... Subidos... Ah... Hay una canción que sí... A mí se me pone la piel... Extremadamente de gallina... Porque se me ve así... Qué chiquita la piel... Ah... Porque su voz se escuchó... Tan profunda... Tan... Tan así... Que... Ay... La piel se me puso... Mmm... Wow... Pero... En esta canción... En lo personal... Se escuchó un poco... Más... Una voz... Más comercial... Más que... Que puede gustar... Más a la... Al público... Creo yo... En masa... Para ser... Eh... Un poco más específica... Creo que les gustaría más... Eh... Llamaría más la atención... En cuanto... Al estilo de canciones... Que ella escoja... Me gusta mucho... Es... Tiene una voz también... Es como... Súper buena... Como para rock... Ya ven que a mí me gusta el rock... Así poquito... Me miro bien así... Bien tierna... Pero me gusta el rock... Ah... Realmente... Sí... Sí... Creo que esta chica... Haría cosas maravillosas... En un escenario... Me encantaría verla en un escenario... En un estadio... En un teatro... Sería maravilloso... Maravilloso... Y... Trataría pues... De asistir... Para poder verla... Ja... Porque realmente... Sí valdría la pena... Verla en persona... Y verla como hace eso... Ah... Bueno chicos... Si este video... Les gustó... Ya saben... Pueden darle deditos arriba... Si quieren recibir muchas más notificaciones... De los videos que voy a ir subiendo... A la campanita... Tin tin... Y... Si... En este caso... La campanita ya no va a sonar así... Ya... Como estamos entrando al mes de diciembre... La campanita va a sonar... Tin 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 tin... Ja... Les gustó... Verdad... Ah... Ya saben... Si se ve una cruzadita por aquí... Y ven a esta loquita... Aquí estoy... Ah... Pueden darle suscribirse ahí abajo... Si quieren dejarme recomendaciones... Saludos... Comentarios... Lo que ustedes quieran... Me lo pueden dejar saber en los comentarios aquí abajo... Chica 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 chica... Así como... Todos los demás que siempre me escriben... Hermosos, bellos... Mua... Besos y gracias... Porque siempre... Tratan de... De ilustrarme con... Con los instrumentos... Como... Que... O sea... Los instrumentos que usen en diferentes videos... Perdón... Volví a divagar... Mmm... Pero bueno... Ah... Los quiero muchísimo... Ya saben... Y como siempre... Un abrazo de corazón... De corazón... ¡Hey, hey, hey! Yo... 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 ¡Suscríbete!